Hola chicos, soy el Mr. Edson Espinoza Alvear, su tutor de Noveno C. Este año comienza con una modalidad diferente. Nos ofrecen retos de usar herramientas tecnológicas para poder comunicarnos. Las clases virtuales serán una oportunidad para desarrollar habilidades de pensamiento, comunicación, investigación y autogestión. Construiremos nuestro conocimiento. Como parte del programa de Años Intermedios, desarrollaremos valores y afianzaremos los perfiles del Bachillerato Internacional. A través de la plataforma Zoom, estaremos juntos, de manera virtual, en tiempo real. Moodle y Hermes seguirán siendo nuestras plataformas aliadas, tanto para su conocimiento como para información a sus representantes. Juntos haremos de este un año de logros, aprendizajes y éxitos. Bienvenidos al año lectivo 2020-2021. Y a Copol, el mejor colegio de Guayaquil.